Hoy se cumple un año del cautiverio arbitrario e injusto de Jorge Glass, quien voluntariamente, pensando que había justicia, se entregó a la justicia, pero lamentablemente durante todo este proceso hasta ahora se ha violado el debido proceso, se han transgredido sus derechos fundamentales y creemos que Jorge Glass, quien es inocente, quien fue sentenciado a una sentencia, digamos, con un código de derogados, y sin una sola prueba no se le ha demostrado ningún dinero mal habido en sus cuentas durante la UAFE, la Contraloría, han sido auditadas todos sus movimientos financieros de él y de su esposa, creemos, digo, que es un perseguido político. Jorge, hace un mes que vino, lo que usted tiene un espíritu muy alto y espera que en la audiencia de casación se logre la nulidad de esta sentencia absurda y que él recupere su libertad. Audiencia de casación que hasta ahora el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que va a conocer este recurso de casación, no se ha constituido lo que ya de por sí es una violación a la Constitución y al Código Orgánico de Integral Penal. ¿Qué tiempo? Esperando que primero debe constituirse el Tribunal, porque tiene que estar integrado por jueces que, de la sala de lo penal, principales o con jueces, que no hayan intervenido anteriormente a efecto de que puedan valorarse los fundamentos nuestros, en la cual se inobservó el principio de favorabilidad que está contenido en la Constitución y en el COE y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue sentenciado a seis años. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que siga detenido y no se le puso el máximo de cinco años que establece el 370 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros hubiéramos pedido una suspensión condicional de la pena y hubiera salido en libertad y no hubiera perdido la vicepresidencia. Y claro, hubiéramos seguido impugnando, porque como Jorge Iglesias es inocente, y entonces nosotros hemos querido y queremos que se ratifique su estado de inocencia. Jorge Iglesias, de acuerdo con la Constitución, es inocente, no hay ninguna sentencia ejecutoriada que esté firme. Importante, hoy, que está un año en cautiverio, es un perseguido político, esto es una injusticia atroz que debe ser frenada lo más pronto posible.